Yo creo que la participación de ellos fue muy importante en nuestra conformación como nación. Solo miremos las invasiones inglesas y el protagonismo que tuvieron. Miremos cuál fue su lugar dentro de los ejércitos y qué protagonismo tuvieron al lado de San Martín, al lado de Artiga. O sea, me parece que por eso es importante que nosotros nos pensemos negro, nos pensemos originario, nos pensemos gringo, porque somos eso. Porque gracias a ellos somos esto, somos un país, somos una provincia y somos una ciudad. Entonces, eso creo que es algo que es una deuda que en este caso sigue pendiente, y nosotros lo hemos planteado y está en la tesis, en los ámbitos académicos hacia el negro. Puedo decir, a ver, es difícil reconstruir la historia, siempre no es fácil reconstruir las historias. Mucho más cuando las historias por ahí nos parecen tan lejanas. Pero yo creo que a veces también pasa por empezar a ir hilando. Es una cadena, una sucesión de hechos que nos puede llevar y nos va a llevar a desentrañar esa parte nuestra de la historia y a poder reconstruir esta ciudad y mirarla desde lo que fue antes. Porque si la pensamos como antes, una vez estuvo, nos va a ayudar a nosotros hoy a mirarla para un futuro, y hasta protegerla para el futuro. Y principalmente a sabernos que somos, que convivimos todos en este espacio, que todos venimos y apostamos a una construcción colectiva y a una construcción de ciudad y una construcción ciudadana, que nos sirve también para no discriminar y para pensarnos todos con sujetos de derechos y deberes. Gracias. 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 Gracias.